La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, está evaluando la seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora desde esta semana hasta el 4 de octubre. Revisarán todos los protocolos de seguridad, como patrullajes, inspección y uso de escáneres, para asegurar que cumple con los estándares internacionales. Es crucial que el aeropuerto obtenga una calificación superior a 75 puntos para seguir operando normalmente. Si no se corrigen las observaciones de la OASI, el aeropuerto podría perder su categoría, afectando su operación con aerolíneas. El aeropuerto ha estado en crisis por años, con falta de mantenimiento y personal insuficiente. Actualmente se han contratado 120 nuevos empleados para reforzarlo. El presidente Bernardo Arevalo también ha propuesto una alianza público-privada para mejorar su infraestructura, una opción bien recibida por los usuarios. Le contamos los detalles en el análisis que puede recibir suscribiéndose a nuestros boletines en república.gt-newsletters.